El viento recorre las planicias patagónicas, descubriendo a su paso la naturaleza salvaje del extremo sur de Chile. En esta tierra abundan canales y fiordos como testigos de antiguos glaciares. Las aguas de los fentisqueros derrochan pureza para alimentar la vida austral. que se manifiesta en todo su esplendor, en cada rincón. Es aquí, en los alrededores de Puerto Natales, al extremo sur de Chile, donde Salmones Magallanes cultiva peces con el valor agregado que dan las aguas más puras del planeta. Salmones Magallanes es una compañía con más de 10 años de experiencia en el cultivo de salmones. Con una política enfocada en la eficiencia, en el cuidado medioambiental y de su gente, ha logrado replicar con exactitud y mucho cuidado el ciclo de vida de estos espectaculares peces para llevar a todo el mundo un producto de excelente calidad. Caracterizado por una textura firme, gran sabor y valiosas características nutricionales. La empresa recoge las mismas condiciones ambientales de la Patagonia para dar a los salmones el valor del origen, gracias a un proceso productivo ejemplar con pleno respeto a la naturaleza. Desde el desove, que se logra en la misma zona, con una cuidada selección de reproductores, cientos de profesionales se abocan a mantener las mejores condiciones de desarrollo para los peces. La moderna piscicultura de río Hollenberg es un ejemplo de cómo no se ha descuidado ningún detalle para dotar a los salmones del mismo valor que tendrían en condiciones naturales. Esta moderna piscicultura es una de las más grandes del mundo y posee la tecnología necesaria para no contaminar, reduciendo al mínimo sus emisiones al medioambiente gracias a la purificación y recirculación de las aguas. Una vez en el mar, los smalls continúan el desarrollo bajo constante monitoreo, que busca siempre la máxima eficiencia en el crecimiento, evitando pérdidas de alimento y contaminación. A pesar de que las condiciones ambientales de la Patagonia reducen al mínimo los riesgos de enfermedades, se han implementado estrictos protocolos de bioseguridad para alejar cualquier peligro de contagio y mantener poblaciones saludables. Desde Puerto Natales, Salmones Magallanes exporta mensualmente hasta 1.500 toneladas de salmón fresco, que se destinan a los principales mercados mundiales para ser parte de la dieta de millones de consumidores en los cinco continentes. Exactivos mecanismos de control de calidad son aplicados en cada etapa del proceso, con el fin de monitorear que el producto siempre esté en perfectas condiciones. Salmones Magallanes es un ejemplo de visión y eficiencia, logrando en pocos años posicionarse como la compañía más austral del mundo en producir salmones cultivados íntegramente en la zona, siguiendo las más rigurosas normas internacionales de seguridad alimentaria. Salmones Magallanes Desde las milenarias aguas de Magallanes a todo el mundo Salmones Magallanes Salmones Magallanes Salmones Magallanes Salmones Magallanes Gracias.